Música Bueno, este proceso de crecimiento de la facultad, de la nueva oferta educativa y se ha proyectado desde la facultad un nuevo edificio cuya gestión vamos a presentar a las autoridades nacionales para su financiamiento en un predio de la propia universidad de 5 hectáreas que está en el acceso del centro aquí de la ciudad de Gualeguaychú. Música Bueno, ya que cuenta con nuestro aval para ese emprendimiento y también con la colaboración para gestionar los fondos. Es un proyecto que está bastante avanzado de parte de las autoridades de la universidad. Una vez que esté terminado el proyecto hay que ir a buscar financiamiento. En esto lo hemos hablado con el senador Guastavino, con el gobernador Uribarri. Y bueno, vamos a poner toda nuestra capacidad de gestión para lograr los fondos. Es un objetivo ambicioso, son más de 30 millones de pesos. Pero bueno, entendemos que gestionando y teniendo perseverancia en la misma gestión se puede lograr. Será una ocasión de incluirlo en agenda una vez que esté el proyecto y tratar de lograr los fondos. Música Música